Bien, no hay excusas. Gina me engatusó y no puedo negarlo. Pero, ¿qué habréis hecho vosotros? Una chica preciosa os pide ayuda y ¿qué hacéis? ¿Dejarla tirada? No lo creo. Tardamos un día entero en llegar a Chicago porque mi pobre coche no está para grandes proezas. Por el camino solo paramos a comer algo y para evitar que el coche se calentara demasiado. Nos turnamos para conducir y así pudimos dormir un poco los dos. Llegamos bastante tarde al museo, pero mi amigo Clive estaba avisado y nos esperaba. La intro del capítulo 2. Sabéis que estamos en el capítulo 2 que se llama Un extraño crucifijo. Aparte aquí no pone el título, pero pondré esa intro donde sale hablando Brian y tal. Y quedará así más chulo el capítulo. Vale, tenemos esta cruz que es la cruz del crucifijo. Que es la cruz de Gina, del padre de Gina. Al final conseguimos escapar del hospital. Y bueno, ya sabéis que tenemos ahí unos cuantos mafiosos que van detrás de esta especie de crucifijo. Y una especie de enano. Cuando llegamos aquí al museo de nuestro amigo Clive, pues... Que ya voy, pegó el chivatazo. Y entonces creo que saben que estamos aquí. Así que tenemos que intentar restaurar el crucifijo. O algo así nos dijeron, ¿no? Restaurarlo o hacer una copia. No, era restaurarlo, ¿no? Con la ayuda de Clive y tal. Pero ¿qué pasa? Que van a... Van a una exposición o no sé qué historia. Entonces pues esta señora tiene mucho trabajo. No, aquí, perdón. Así que lo que tenemos que hacer es hablar con ella. Intentar que se vaya. O no sé. Seguramente tengamos que usar esta máquina. ¿Vale? Porque hay una escena que cuando vos quitas... Para hablar con ella se va hacia aquí. Un momento. Durante un momentito. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con ella y a ver qué nos cuenta. Hola de nuevo, doctora. Muchas gracias a todos por pasarnos un día más. ¿Qué quieres ahora? Espero que os guste el capítulo de hoy, gente. Vamos allá. Bueno, vamos a decírselo todo, ¿no? Doctora, es vital que este crucifijo se ha restaurado ahora mismo. Vamos a ver. ¿Acaso no me explico bien? Tengo que restaurar todos los objetos numerados de la estantería. Todos. Uno tras otro. En 36 horas. Si no me da un infarto antes, claro. Ah, no. Restaurarlo no. Teníamos que hacer unas pruebas para datar exactamente la fecha del crucifijo o alguna cosa así. Sí, para averiguar de qué va el asunto, ¿no? De qué origen, cuántos años tiene, etcétera. O algo así. Restaurar, no. Restaurar. Ella está restaurando todo lo que tiene por aquí porque tienen una exposición y ya está. ¿Vale? ¿Qué es el hijo de Uxitzal? Se trata de la pieza más importante de la exposición maya. Una máscara de piedra con un gran rubí incrustado en la frente. Se encontró recientemente en un templo en piedras negras honduras. He trabajado durante dos semanas en su restauración hasta dejarlo en perfecto estado. No me cabe duda de que será la estrella de la exposición. Vale, pues esa debe ser la máscara que tiene aquí a la derecha, ¿no? Supongo que estará usted orgullosa de su trabajo. Aún careciendo de medios imprescindibles, mis trabajos han sido alabados por las más prestigiosas revistas. Supongo que sí. Es como para estar orgullosa. Ah, la tía, ¿eh? Es una pieza tan valiosa que no se colocará en la exposición hasta el último momento. Se guarda en una cámara especial que mantiene la temperatura y humedad ideales para su conservación. Como mola eso, ¿eh? Mantiene la temperatura y tal, no sé qué. Me ha fascinado siempre a mí esas cosillas ahí con unas películas de estas de acción, ¿no? Que si, pero, eh... Nada, esto está aquí en una especie de cámara tal que coja la temperatura exacta para que tal... Porque no se echa a perder. Mola eso un huevo, ¿eh? ¿En qué consiste exactamente su trabajo? ¿Otra vez? Os lo explico ya. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? Mi labor aquí es restaurar obras de arte. Sepa usted que no hay mejor restaurador en el mundo que yo. Vale. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora mismo utiliza un pequeño torno para limpiar las impurezas de la pieza. Luego se utiliza un láser para dejar la lista. ¿Cómo se catalogan las piezas? El museo dispone de un escáner de última generación que procesa con radiaciones la pieza y, determinando la antigüedad y composición, rastrea en su base de datos y saca un informe. Por supuesto. Luego hace falta la opinión de un experto. Yo pensaba que en un museo de esta categoría tendrían más medios. Yo pensaba que en un museo de esta categoría tendrían más medios. ¿Pensar es tan sencillo? No, no he pensado que trabajaría mejor si me dejara tranquila. Pues sí. Debe ser muy interesante trabajar en este museo. Podría ser interesante si fuese una trabajadora, pero en realidad soy una maldita esclava. Llevo meses pidiendo un ayudante para sacar adelante este departamento y lo único que recibo son estúpidas cartas lamentándose de la falta de fondos. Atajo de parásitos. Le dejamos que trabaje, gente. ¡Bien! Ya está contenta ella, ¿no? ¿Estás contenta, hija? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Parece un modelo un poco antiguo. No puedo llevarme eso. Ya, ya lo sé. Si era por probar alguna cosita, ¿eh? Vale. Algunos objetos tienen debajo una pegatina con un número. Debe ser un orden de preferencia para ser restaurados. Vale. Vayamos aquí entonces, ¿no? El depósito está medio lleno. Ajá. Está vacía. ¿Seguro? No toques los webis, ¿eh? No tengo sed. Pero no te hace falta o algo. Ah, no tenemos nada de lo que teníamos antes, ¿no? Oye, ¿para qué serviría? El vaso no lo usamos, ¿no? No lo llegamos a usar. El vaso ese medio roto, ¿verdad? Pues sí. No recuerdo, tío. No sé si lo llegamos a usar todo. Porque aquí tenemos, como veis... Nos han quitado todos los artículos que teníamos, todos los objetos, todos los ítems. Y nos han dejado los que teníamos, lo básico, ¿no? La cartera, la llave y el resguardo. Sí, sí. Lo básico. Nos han dejado lo básico. Todo lo demás ya no ha desaparecido. Parece una especie de pera de polvos de talco. Eso sí que puede ser interesante, ¿no? Puede venirme bien. Es algo parecido a esos polvos que utiliza la policía cuando está buscando huellas en el lugar del crimen. Mola. Vale. No tengo ni idea de para qué sirve ese trasto. Vale. Entonces ni lo tocan, ¿no? No creo que sea una buena idea. Vale, tranquila. Aquí está la máquina esta que está usando Orivaz. Un maletín. Vamos al maletín primero. Miremos todo esto. Creo que es un maletín de barnices. Pídate algo, hombre. Pídate algo. No preguntes. No preguntes, hombre. Creo que puede venirme bien. No sé para qué, pero... No quiero ninguno más. Vale. Creo que todos esos objetos ya han sido restaurados. Vale, esta es la parte restaurada, ¿no? A ver, que mire bien la lupita. O sea, los subtítulos, porque sabéis que con la jeringuilla me las vi negras. O sea, la jeringuilla, telita, agüita. Si no apuntas bien... Helio. 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 Creo que pesa demasiado. Vale. Este es el de la risa, ¿no? No, el de la risa no. Perdón. El de los minions, ¿no? El de los pitufos. No parece muy potente. Creo que se podría aumentar su potencia colocándole un rubí de mayor tamaño del que tiene. Mmm, interesante. Mejor no. Puede ser peligroso. Va, ¿eh? Supongo que tengamos que hacer más cosas o salir de aquí. Parece de un humano, aunque creo que poco evolucionado. Un cromañón o algo así. No, no me atrae la idea de ir por ahí con un muerto encima. Ya, ya lo sé. Tranquilo. Simplemente estamos haciendo pruebitas. ¿Ok? Vale, pues yo me iría de aquí ahora, de momento. Yo creo que de aquí no podemos hacer nada todavía. No sé si podemos preguntarle. ¿Sabéis que cuando miras objetos luego le puedes preguntar a las personas sobre esos objetos? Hola de nuevo, doctora. ¿Qué quieres ahora? Uh, ¿todo esto? No, pero ¿por qué me pongo todo esto otra vez? No, tío. Luego me confundo, no sé si hay que le preguntar a ver que no. Vale, no. De todo lo que hay ahí, estamos preguntando todo. O sea que no hay ninguna pregunta nueva, gente. Vámonos de aquí. A ver, esto es el despacho de Clive. Mirar fuerza. No hay duda. Detrás de esta puerta de acero debe estar el laboratorio de análisis. Vale. Controla el acceso al laboratorio de análisis. O sea, hay que meter un código, ¿no? Exactamente. Creo que no tenemos, gente. O sea, ni de coña vas a entrar. Imposible hacerlo de forma manual. Perfecto. Perfecto. Mira, baja la escalera. Vamos a hacer... Ah, mira la papelera. Hostia, es de casualidad, ¿sabes? Te lo juro. Hay algo dentro. Veamos qué es. Es un paquete de café vacío. Hay un paquete de café vacío. Vale, pero no lo coges, ¿no? No, sí. ¿Para qué? Bueno, da igual. Podremos hablar con Clive, ¿no? Ah, no está. Por lo que veo, Gina y Clive ya se han ido a hacer esa visita informal. Es verdad que se fueron a hacer esa visita informal. No hay duda de que Clive sigue como siempre. Cuando hay una falda por medio, no conoce ni a su padre. Está llena de libros y objetos exóticos. Vale, bien. A ver. Vale, nada importante. Un par de libros que hay aquí. Aquí contienen. Interesante. No se me ocurre qué puedo hacer. Va, a mí tampoco. Vale, sabemos que aquí hay que poner una llave. Interesante. Interesante. A ver, miramos la estantería. ¿Por qué hablo así con una sentida inglés? No sé. Ah, sí. ¿Por qué he dicho interesting? Me gusta esa máscara del centro. Espíatela, tío. No, no necesito nada de eso. No, ¿seguro? Venga, no. A ver, no hay nada, ¿no? No veo que cambien los subtítulos por aquí. Vale. Pues vámonos. Aquí seguramente me parece que solo está esto, ¿eh? Solo está la estantería... Digo, la cerradura. Pero nada más tiene café. Y aquí había, nada más, el café vacío, ¿no? Tienes cafés de distinto tipo. Capuchino, express, con leche, cortado. Creo que ese pilotito rojo encendido indica que se ha quedado sin café. Imposible. No tiene café. Vale, pero no puedes coger eso, ¿no? No, sí. ¿Ahora sí? Para que esté café. No será un vaso, tío, para que echa el café, ¿eh? No sé para qué puedo necesitarlo. Yo tampoco, amigo. Pero me lo pones y... Mmm... Hasta el final, para ver si hay algo más, ¿sabéis? Como una papelera más o alguna historia. Aquí es para bajar también. Vale, es que aquí hay más cositas, ¿veis? Es un teléfono. Es un teléfono. No puedes llamar a nadie, ¿no? No, no quiero hacer ninguna llamada. Vale, pero está aquí para algo, seguramente. Vamos a ver. Teléfono... Teléfono, me cazo. Una vitrina. Tiene un hueso enorme. Supongo que de algún animal prehistórico. Pues se supone, ¿no? No vamos a hacer nada con él. No, demasiado grande para el pequinés de mi madre. Qué gracioso. Hostia, le das eso al perro macho y se pone a la potas, ¿eh? Vale, ¿puedes andar más por aquí? ¿O es el límite? No, esto es el límite, gente. Vale, pues vámonos para abajo. Lo salto a la animación para que si no tarda mucho en llegar. Vale, aquí tenemos a otro personaje. Qué guapo, ¿eh? Esto es un Triceratops, ¿no? Esto será el tínero de Osebio Rex, de toda la vida. Sí, sí. Mira la placa. Triceratops. Finales del Cretácico. Localizado en América del Norte. Alberta, Colorado, Montana, Dakota del Sur, Saskatchewan y Wyoming. Vale. No, no puedo cogerla. Vale. Hablemos con este hombre, ¿no? O miramos a veces que encontramos por aquí primero. Es que cambia como la... Parece que sale de la lupa, ¿sabes? Pero no es el cambio de la... Del cursor. Arte maya. Exposición, vaya. No entiendo mucho de arte, pero todo esto me parece impresionante. Parecen algo así como cuencos y jarras. Imposible moverla. Empujar estatua. No dice coger, dice empujar. Eso mosquea un poco. Lo mismo hay que hacer algo, ¿eh? Ojito. Supongo que se trata de alguna deidad maya. Eso es feísimo. Imposible moverla. Bueno, no sé por qué pone mover, tío. No entiendo esto. Vamos a ver estas cositas que hay aquí. Un cartelito aquí también, ¿no? No, pero no me deja... Diría que es un pequeño cubo. Vale. Lo mismo es útil, pero coger el cubo de aquí, pues... Mejor no. Se notaría mucho su ausencia. Exactamente. Además, tampoco se me ocurre para qué podría necesitarlo. Vale. Pues... Mira esto. Parece una tetera. Mejor no. Se notaría... Además... Vale. Vale. Creo que un simple tazón. Mejor no. Además... Vale. Nada, ¿no? Mira la construcción. Resulta sobrecogedora. Y es que por lo poco que yo sé, la civilización maya siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y superstición. Incluso se la ha querido relacionar con el tema de los extraterrestres. Exactamente. Mira, pues yo leí un libro que relacionaba en todo el tema este de los mayas con visitas extraterrestres. De un planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Bueno, eso no voy a contar. Había una teoría de que los asteroides que orbitan entre Marte y Júpiter, antiguamente formaban un planeta. Porque si sabéis, hay mucha distancia entre Marte y Júpiter y ahí hay un cinturón de asteroides. Pues creían que hay un planeta y entonces venían los extraterrestres y los extraterrestres eran de allí. O algo así. De ese planeta que ya no existe. Pero bueno, historias aparte. No sé si era von Däniken, que es un escritor danés, creo que es danés, que escribía sobre esos temas. Muy interesante, la verdad. Se me gusta todo ese tema de ocultismo, extraterrestres y todo ese tipo de cosas. Otra placa. Diferente a la otra. Tiranosaurus Rex. Finales del Cretácico. Ah, vale. Cerato y el Tiranosaurus. Alberta, Montana, Saskatchewan, Texas y Wyoming. Parece que no hay nada más por aquí, ¿no? Aquí para subir, que subiríamos aquí arriba, ¿no? Vale. Exacto, vámonos. Vamos a hablar con este hombre a ver qué nos cuenta, ¿no? De momento poca cosa podemos hacer. No tenemos mucho, ¿eh? Hola. Ey, eres un cole de Clive, ¿no? Te veía antes, entrando con él y con un pedazo de tía potente. Sí, me llamo Brian, Brian Vasco. ¿Brian? Joder, qué nombre. ¿Eres marica o qué? Yo soy Willy. Me encargo de la intendencia de este antro. ¿La intendencia? ¿Te refieres a la limpieza y eso, no? No, coño. Me refiero a tu padre, no te jode. Yo no soy una jodida chacha, entérate. Toda esta mierda de museo sería el garete sin mí. Además, colega. Que sepas que yo tengo mi propio business. Vale, vale, tranquilo. ¿Y en qué consiste ese negocio que dices que tienes? Digamos que represento a una fábrica de material de laboratorio. Toma, pella una tarjeta por si alguna vez necesitas alguna chuminada de estas. William P. Dusting. Material de laboratorio. Y viene un número de teléfono. Gracias, lo tendré en cuenta. Hostia. Vale, sobre ese negocio que tú y yo... Se me ocurrió una idea ya, gente. Este tiene una pinta de chorizo, tío. De robar cosas de aquí. Del museo y venderlas. A usted, señor Potter. Hasta ahora. Oye, tío. Seguimos luego con el palique que ahora tengo que pirarme un momentillo, ¿eh? Ya sabes, colega. El negocio es lo primero. Vale, vale. Hasta luego. Vale. ¿Poco lo hemos preguntado? Supongo que luego le podamos preguntar más cosas. Está subiendo por la escalera. Veamos dónde se dirige este tipo. Ah, lo vas a espiar. Por ahí va. ¿Dónde está? A ver qué hace. Ah, a lo mejor hay que mirar el código. Lo valgo, gente. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Así que Willy conoce la clave de acceso al laboratorio de análisis. No sé cómo la habrá conseguido porque dudo mucho que esté realmente autorizado para entrar allí. Y creo que ya sé dónde está la fábrica de material de laboratorio que Willy representa. Exactamente. Vale. Pensaba que podíamos mirar algunas cositas que tiene él aquí. Pero no. No, no. No podemos coger nada de lo que hay aquí. ¿Qué hacemos? No, se me había ocurrido, porque es que no sabía lo que había que hacer, pero se me había ocurrido que si aquí había algo que pillar, pues llamarlo por teléfono público a su número. No sé, vamos a intentar llamarlo entonces, ¿no? Porque este tío está aquí dentro ahora. Imposible hacerlo de forma manual. Hombre, no creo que haya que mirar los gestos que hace al pulsar, porque eso parece demasiado aleatorio, ¿no? A ver. Buena idea. Llamaré a Willy y trataré de que suba y entre en el laboratorio de análisis. A ver si así logro averiguar la clave de acceso. Claro, desde aquí arriba, ¿no? Espero que el número de teléfono que viene en la tarjeta que me dio sea efectivamente el de su móvil. Pero Willy está dentro del laboratorio de análisis. No es buen momento para llamarle. Muy bien, eso estaba pensando yo. Claro, vamos a salvar la partida, gente. Vale. Pero entonces, ¿qué hacemos? Aquí, desde aquí podríamos llamar o algo. A ver si podemos hablar algo más nuevo con ella. Hola de nuevo, doctora. Ah, no era Olivaf o algo así. Susan Olivaf. ¿Qué quieres ahora? Susan. Vale, no me dice nada nuevo, ¿veis? Le dejo que trabaje. O sea, no puedo preguntarle sobre Clive ni ninguna movida esa. Mejor no, puede ser. Vale, a ver qué tenemos aquí. Segundito. Un barniz incolor. Es un tratado de antropología en dos volúmenes. La tarjeta de Willy. William P. Dustin. Material de laboratorio. Vale. Y viene un número de teléfono que apuesto a que es el del móvil de Willy. Vale. Aquí tenemos dos cosas. Esto yo creo que es para hacer algo con la máscara, alguna movida esa, ¿sabéis? Esto yo creo que ahora mismo no nos hace falta. Pienso. Lo existo. O sea, que yo creo que aquí no hacemos nada, tío. Hay que estar algo... Evidentemente hay que hacer algo con este hombre. Vale. No tenemos nada para el agua ni nada. No, no. Está abajo ya, tío. No sé si está abajo. Es que aquí lleva mucho rato el tío este, ¿no? A ver. Ah, está aquí ya. Perfecto. Vale, vale. Bien. Simplemente tenemos que ir a otro sitio y ya está, tío. Vale. Vamos a ver si nos sale bien la idea, gente. Llamaré a Willy y trataré de que suba y entre en el laboratorio de análisis. A ver si así logro averiguar la clave de acceso. Espero que el número de teléfono que viene en la tarjeta que me dio sea efectivamente el de su móvil. ¿Diga? Señor Dustin. Sí, soy yo. Dígame. Verá, soy Frank... 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 Frank Nesteiger, un amigo del señor Potter. Él me dijo que usted podría proporcionarme cierto material que preciso. Bien. Encantado de hacer negocios con un amigo del señor Potter. Él es uno de mis mejores clientes, ¿sabe? Por cierto, me suena su voz. ¿No nos conocemos de algo, señor Steger? No, no lo creo. Ya. Bueno, está bien. ¿Y en qué estaba usted interesado exactamente? Pues verá, estaba interesado en... Oculares. Sí, oculares para microscopios ópticos. Vaya, qué casualidad. Parece ser que esta noche todo el mundo está interesado en lo mismo. ¿Cómo dice? No, no, nada, señor Steger. Cosas mías. Y dígame, ¿qué tipo de oculares precisa? Le adelanto que dispongo de un buen stock en 100 aumentos. Ya, bueno. Verá, yo estaba más bien interesado en oculares de 200 aumentos. De 200, ¿eh? Bueno, tendré que comprobarlo en el almacén. Por favor, llémame en 10 minutos y le confirmaré si disponemos de género. De acuerdo. Hasta ahora, entonces. Hasta ahora, señor Steger. Tío, apañado, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Lo dice. Soy el colega del señor Potter, ¿no? De Potter. Debo esperar a que Willy salga del laboratorio de análisis antes de intentar entrar yo. Sería muy embarazoso para los dos si nos encontráramos dentro. Pero vale, que lo que quiere es entrar. He pensado que querías mirar el código. Hostia, pero ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Dónde lo espero? No, no te puedes esconder aquí detrás, tío. No, demasiado. ¿Pero ha dicho que es de esconderse o simplemente esperar? Eso es lo que no sé, tío. No sé cómo es esto. No me acuerdo cómo era esta movida. La verdad es un poco raro esto, ¿no? A ver, no, no creo yo. Porque esto sería esperar eternamente. Ah, espera, 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 espera. Espera, aquí quiero recordar algo. Esto. Claro, esto es un polvo de talco, gente. Mejor esperar a que Willy salga del laboratorio. Ah, pero tengo que esperar a que se vaya. A ver, nos vamos a entrar aquí, por ejemplo. Vamos a salir. Aquí está, vale. Sí, pero... Usar los polvos para ver las huellas en las teclas? No es mala idea, pero no creo que solo con eso pudiera verlas bien. Además, ¿cómo distinguiría las de Willy que forman la combinación correcta de las mías? Hostias. No, no veo... ¿Y el barniz? Buena idea. Ah, lo tengo, lo tengo. Ahora no debo tocar ninguna tecla. Claro, y tengo que llamarlo. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Pues mira, yo me pensaba que estas dos cosas eran para... Para algo de la masquería, ¿no? Es para esto, tío. Veamos si consigo que Willy suba otra vez. No me acordaba, tío. ¿Qué es esto, tío? Hola, señor Dustin, soy Frank Steiger. Hola, señor Steiger, esperaba su llamada. Confirmado. En este momento disponemos de 10 oculares de 200 aumentos. ¿Los va a querer todos? Sí, desde luego que sí. Pero verá, resulta que también me interesarían oculares de... 500 aumentos. ¿Dispone usted de ellos? Así que ahora de 500, ¿eh? Está bien, tendré que comprobarlo de nuevo en el almacén. Me llama usted en 10 minutos y se lo confirmo. De acuerdo, hasta ahora, entonces. Hasta ahora, señor Steiger. Ya sube. Me esconderé aquí detrás. Y ahora, como del pringue. Se van a quedar bien las huellas. Debo esperar a que Willy salga del laboratorio de análisis antes de intentar entrar yo. Sería muy embarazoso para los dos si nos encontráramos dentro. Y ahora cuando seamos el polvo de talco se quedará grabado. Vale, pues... No sé si con esto me asurraría. Bueno, vamos por aquí haciendo doble clic. Es rapidísimo. ¿Veis? Pues, 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 ya está aquí. Vámonos. A ver, y ahora sería el polvo de talco, tío. Sí, señor. Qué grande, tío, Ryan. Eres el puto amo. Sí, así podré ver bien las huellas de Willy y averiguar la clave de acceso. Espolvorearé únicamente sobre las teclas que tienen barniz. ¡Genial! Ahora puedo distinguir claramente las huellas de Willy. Y parece que el barniz se ha secado totalmente con los polvos. Así que puedo pulsar las teclas sin miedo a borrar las huellas. Los números que forman la clave son el 1, el 3, el 7 y el 8. Solo me queda averiguar la combinación correcta. Si no recuerdo mal, cuando vi a Willy introduciendo la clave, la musiquilla que producían las teclas era algo así como... No admite más de cuatro dígitos. No, así no es. La musiquilla era más bien así como... Sí, eso es. Bien. 8, 1, 3, 7. Mira que a mí se me da fatal esto, ¿eh? O sea, los puzzles musicales, gente, los odio. A muerte, a más no poder, ¿eh? A más no poder. Esto está bastante oscuro. Cámara de seguridad y no encender ninguna luz. No quiero que me descubran aquí dentro. Hay cámaras de security. ¿Lo veis ahí arriba, tío? Sí, señor. Voy a guardar aquí. Tú, 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 tú. ¡Pish! Vamos a echar un vistazo a ver qué cositas encontramos aquí, gente. Y cuando echemos aquí un vistazo, lo dejamos por ahí, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a echar un vistazo primero. Uy, qué musiquita, tío. Parece de ronción. De los laboratorios. No me gustaría tener que echar mano de él, así que mejor será que vaya con cuidado con todos los aparatos que hay por aquí. Está cerrado con llave. Vale, este botiquín no sé para ver. Diría que es algo así como una cámara térmica. Para que debe ser la más carga que va a tener piezas de arte en las condiciones idóneas de temperatura y humedad que precise. Bueno, buscando ese es la más que exacta vez. El hijo de Ushisa, la pieza estrella de la exposición de arte. Vale, la pieza estrella que estaba hablando la doctora Sousa. Imposible si no abro antes la cámara térmica. Pero para qué queremos esto. Eso es lo que no entiendo. Es que no recuerdo bien. O estoy jugando esto. Este segundo capítulo lo estoy grabando en otro día distinto. Pues es que no me enteré muy bien de la movida de exactamente lo que tenemos que hacer con el crucifijo. Yo creo que era simplemente datarlo, hacer un análisis. Pero entonces, ¿para qué quiero yo esto? Es que me acuerdo que creo que tenemos que hacer algo con la máscara. Y con lo del ojo, con lo del láser y con todo el rollo ese. Pero... Vale. Bueno, vamos a seguir mirando y ya está. Es un microscopio electrónico. No se me ocurre nada que quiera observar microscópicamente. No, no tiene nada. Vale. Esto no te hace falta... Es un tratado de... No. Vale. Ok. Veamos. El escáner. Otro escáner. Hay unas notas en... Debe ser el escáner de última generación del que hablaba Clive. Parece ser que es capaz de datar y analizar la composición de una pieza de arte. Vale. ¿Qué vamos a usar? El crucifijo, ¿no? Hace un estudio morfológico de la misma para tratar de catalogarla utilizando la inmensa base de datos de que dispone. Sin duda me servirá para averiguar algo más del crucifijo en cuanto lo tenga restaurado. Ah, vale. Que sí que hay que restaurarlo, gente. Tenemos que restaurarlo primero. No sé por qué, pero hay que restaurarlo primero. Llevará mucha mierda. Entonces. Yo creo que era... No sé. No creo nada, gente. No sé. Es que no... Sinceramente no lo sé. De verdad. A ver, que mire. Que no ponga nada más en los subtítulos. Yo creo que no. Bombona. Es de nitrógeno líquido. Las conozco bien de verlas en la facultad. Vale. Arriba es una de lío. Aquí una de nitrógeno líquido. Puede ser peligroso. No pienso hacerlo sin una buena razón. Vale. La cámara no dice nada. Espérate. Aquí. ¿Veis? Es que pasa rápido. Recuerda los que usan en las catas de vinos. ¿Qué es? Ah, esto de aquí. Vale. Un cacito. Será un vaso, ¿no? Es similar a los que se utilizan en las catas de vinos. Sí. O para los granizados, ¿no? Qué grande, tío. Vale. Y puedes sacar nitrógeno líquido de aquí. Así con esto. Así en plan... Abriendo la cápsulita esa. No le veo mucho sentido si antes no meto algo dentro del cazo. Vale. ¿Quieres congelar algo, no? El crucifijo no, ¿no? No conseguiría. No, no. No, no. No conseguiría. Vamos a probar cosas. No. Eso. Eso. No tenemos nada. Aquí no deja que ni a la gente. No se me ocurren. Aquí ni nada, tíos. Esto no. Vamos a ver. Va, tenemos el cacito ese. Vamos a mirarlo bien. Es similar a los que se utilizan en las catas de vinos. No tendrá una forma rara para lo de la cerradura esa extraña del despacho de Clive, tío. Pues no lo sé. Bueno, gente. ¿Qué parece si lo dejamos por aquí? ¿Vale? Ya hemos entrado a un sitio nuevo, pero nos faltan cosillas por averiguar, tío. Bueno, el código ya lo sabemos. Vamos a entrar aquí cuando queramos. Y entonces, seguramente, pues no me va a dejar meter esto aquí porque dice que hay que restaurar la presta. ¿Quién debería tener el crucifijo restaurado? Perfecto. Entonces. Más objetos yo aquí no veo. ¿Vale? Así que yo creo que tendríamos que irnos de aquí. Ah, espérate, que más cosas. ¿Ves? Aquí. Es una llave antigua. A ver si la llave del escritorio, gente. Molaría que fuese eso. Y tiene toda la pinta. Y tiene toda la pinta. Había una nota debajo. Veamos. Clive, aquí tienes tu vieja llave azteca, limpia y pulida como me pediste. Para la próxima vez, no dejes pasar tanto tiempo sin limpiarla. Estaba llena de mugre. Nos vemos el lunes. Y firma un tal Ron. Ron. Así que la llave es de Clive. Bueno, pues ya me encargo yo de dársela luego. Ya me encargo yo de dársela luego. Qué cabroncete, ¿eh? A ver, en segundo, gente. ¿Cómo se llamaba este el de abajo? Willy. Vale. Estoy apuntando aquí unos nombres. ¿Vale? Para que no se me olviden. Vale, pues vámonos al despacho de Clive, ¿no? Bien, aquí está solo. Pues nada, gente. Vamos a salvar la partida. Y lo dejamos por hoy. Perfecto. Ya está. Bueno, nada. Muy interesante se está poniendo esto. Ya veis que los bubles son marca de la casa. Rebuscaditos. Ahí que cuesta, cuesta piarle tranquillo, la verdad. Y son duros. O sea, son duros de mollera. O sea, que hay que pensar. Hay que pensar bastante porque... Claro, porque fijaos que yo ya he jugado al juego. Y sin embargo, con estos dos objetos yo me pensaba que era para otra cosa, tío. Yo qué sé. Y ha sido para todo lo contrario. O sea, echar barniz en los números, que se seque y luego poner polvo de talco. O sea, es un rebuscado. Es rebuscadito, gente. Es rebuscadito. Pero bueno, eso es lo que mola. O sea, si no costase, no sería una buena aventura gráfica, ¿no? Pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Y os invito mañana a ver el tercer capítulo de Runaway aquí en el canal. Así que yo me despediría. Gatadle like y favoritos si os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir vídeos. Luego, que queráis un besazo. Y nos vemos mañana. Saludos. Chao.